hola nuevamente amigos de youtube soy yo tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta se trata del equipo williams bueno como ustedes saben williams es el primer equipo de la fórmula 1 de este año 2015 que presenta su nuevo automóvil y esta vez ha presentado pero en revista en la revista f1 racing ha mostrado su fw 37 que según esta noticia ya ya vio la luz y la presentación oficial no sé cuándo va a ser la presentación oficial pero sé que ya se se ve el nuevo el aspecto de su nuevo automóvil dice que que la punta que la trompa del auto en la misma de la del 2014 pero mucho más achatada y bueno como ustedes saben los pilotos oficiales del equipo williams este año serán el finlandés valteri botas que fue la sensación del equipo williams el año pasado y el brasilero felipe masa y bueno y esto y con esto se adelantó al equipo force india como sabemos el equipo force india presenta este miércoles su nuevo automóvil y bueno no sé exactamente si williams va a tener éxito pero pero espero que le vaya bien a williams para que tenga mejores resultados como en el año pasado bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir espero que le haya gustado adiós cambio y fuera אם y y y